Hola amigos, en el barrio Pescaíto, hoy se vive un despertar cultural. Se inicia desde que se lleva a cabo la idea de hacer un reconocimiento a la calidad humana, vida y obra de sus hijos ilustres. El galardón organizado por la Fundación Pescaíto Dorado de Santa Marta, tiene como objetivo social el desarrollo de cultura y convivencia. Este magno evento se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre en el Teatro Pepe Vives Campo de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena. Veinte años de historia, veinte años donde nosotros hemos querido que la ciudad de Santa Marta y todo el Caribe conozca lo que hace Pescaíto a través de su galardón Pescaíto Dorado. En el año 2003, por iniciativa del educador Alain Marrés Padilla, en compañía de sus hermanos y la docente Darlene Luna Luna, se hizo entrega del primer galardón. Hoy el Pescaíto Dorado, después de 20 años consecutivos, es un hecho que ha impactado positivamente en nuestras mentes y corazones. Nos da la confianza para que se les entregue a las futuras generaciones un legado y una memoria cultural, abriendo un espacio para la conservación del patrimonio. Hemos logrado sobre todo la identidad del barrio Pescaíto, de integrar a las familias samarias y además el pescaitero se sienta orgulloso que ha salido desde el barrio hacia la ciudad y de la ciudad ha roto ciertas fronteras muy importantes que ya se habla mucho de pescaíto en todos los lugares y eso nos llena de muchas satisfactores. En la versión de los 20 años del galardón Pescaíto Dorado 2023, en su convocatoria se exaltó el aporte significativo del futbolista pescaitero Vidi Álex Valderrama, enalteciendo sus valores sociales y su calidad humana, preservando y fomentando el deporte del fútbol en niños y jóvenes samarios. Es inmensamente agradable que se tenga en cuenta uno y que uno haya colaborado deportivamente por Pescaíto y que esto se haya acordado ahora. Pescaíto tiene una particularidad, es una zona que no tiene extracto, no tiene extracto social, Pescaíto tiene un cerro, un cerro más abajo, todos tienen un solo extracto que se llama Pescaíto. Este galardón es una distinción honorífica, otorgada por la fundación que lleva el mismo nombre, para rendir homenaje a mujeres y hombres destacados del barrio Pescaíto y que han hecho historia y constituido ciudad, promoviendo así el desarrollo humano y social. Mi agradecimiento por la posibilidad de hacer el bien, de servir desde lo que más nos apasiona, que es la evangelización y la educación. Me gustó mucho como titularon ese reconocimiento, porque realmente nos apasiona evangelizar, nos apasiona educar y lo hacemos junto a toda la comunidad salesiana y normalista. Pescaíto Dorado es un premio, un reconocimiento que creo que tiene sabor a pueblo, a identidad, a la cercanía del barrio, tiene sabor a vida sencilla, como ellos mismos lo llaman, un premio de la gente y para la gente. Este reconocimiento consiste en presentar los ejemplos, esfuerzos de superación de líderes y personalidades destacadas en los campos como la educación, la cultura, el deporte, las artes, la religión y las ciencias. Llegar a esta instancia con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, para nosotros es muy gratificante, sobre todo en esta ocasión la entrega es para personalidades muy destacadas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, nuestro artista Samario Carlos Vives, que ha creído en la Fundación Pescaíto Dorado, ha creído en este premio que se le está otorgando a la gente de la ciudad, del Magdalena, del Caribe, de Colombia. Carlos Vives es un personaje que además de creer mucho a nuestro barrio pescaíto, es un personaje que a nivel nacional e internacional pone el nombre de la ciudad por alto. Entonces, yo creo que el premio, la categoría que le estamos brindando es muy importante, el premio a la cultura, a las artes y el patrimonio. El reconocimiento del barrio, de Alain, de Darling, el reconocimiento de todo un equipo que, bueno, que hacen un trabajo hermoso por la cultura de Santa Marta y de reconocer a esos talentos y esos cariños de tanta gente que trabaja por esta tierra. Así que, para mí no, me siento muy honrado, me siento muy honrado. Yo siento que, bueno, que nos falta trabajar mucho para sentir que nos merecemos realmente un pescaíto dorado. Querido Alain, quiero agradecerte. Darling, quiero agradecer a nuestro equipo. Felicitaros por esta pesca. Te necesitamos. Te necesitamos nuestros sueños en el barrio. Yo he sido un gansiller de Santa Marta, he sido un gansiller del barrio, sin sueldo. Un gansiller de gana bastante. Y lo he hecho por amor y por convicción, por afecto, porque heredé a mi gente de niño por el barrio. Alain ha querido entregar, de verdad, un maraví sorpresa. El presidente es un popular presidente Obama. El presidente es un grupo y es un personaje que me ha acompañado durante 20 años, dejando la huella, bajando la imagen de estos 20 años. Es que hay toda la voz para ti. Es que hay toda nuestra visión. Es que hay toda la voz sin señor. Se llama. Qué orgullo para mí. Qué orgullo para mí. De haber hecho muchos personajes tan ilustres. Simplemente reciclo. Que ha cogido los grandes personajes que han perdido. He sido el único fotógrafo que he perdido. Los 20 años seguidos de este techo raro. Me necesito a alguien más agradecer por esa locura que se me metió. Creo que es el único barrio del mundo, creo que yo no sé si ha roto, que le hace un homenaje a un ilustre hijo. Esa es una vaina que nada más se lo buscó en el mundo. Esa es la vaina que nos lo buscó, es la vaina que nos lo buscó es una vaina que nos lo buscó. Como dice la canción, aquí está el presidente Obama. Nacido yo soy de aquí. La tierra de donde es el pibe. Carlos vive, y el presidente que está aquí. Carlos vive, el pibe es los bolicos. Cuando Obama no tiene plata, él se baja, Pescaíto el barrio bonito Pescaíto donado para ti Pescaíto donado es tradición Pescaíto donado sí señor Se llama también tu fundación Pescaíto donado